Hola, soy Nacho Yagüe, concept artist y director de arte especializado en videojuegos. He trabajado en sagas como Assassin's Creed, Splinter Cell o Watch Dogs. En todas ellas he desarrollado el concept art con Photoshop. El concept art es el trabajo que sienta las bases conceptuales y estéticas y servirá de guía para el resto del equipo. Una producción a gran escala como un videojuego o una película requiere de muchos creativos trabajando a la vez en un mismo producto. Es por eso que nuestro trabajo es tan importante. Se trata de darle vida a la visión del director, con imágenes que ilustren cómo se vería el producto final. Photoshop es el software perfecto para realizar este proceso de conceptualización. Te brinda todas las herramientas necesarias para poder realizar tus diseños de manera rápida y profesional. Te permite trabajar de manera no destructiva mediante capas y adaptarte a los cambios que surjan por parte del director durante el proceso. Este Domestika Basics de Photoshop enfocado al concept art consta de siete cursos, en los que te enseñaré todas las herramientas necesarias para representar fácilmente a tus personajes. Te guiaré con consejos, técnicas y ejercicios que se aplican en el concept art, tanto de cine como de videojuego. Para ello, en el primer curso aprenderás en profundidad qué es el concept art y verás los diferentes tipos que hay en la industria. Después, te guiaré en la realización de tu propio board de referencias. En el segundo curso, te adentrarás de lleno en el software que vamos a utilizar, Adobe Photoshop. Vas a conocer el espacio de trabajo, cómo navegar por él y verás todas las opciones que te ofrece el panel de herramientas. Con el tercer curso, aprenderás las infinitas posibilidades que te ofrece Photoshop a través de sus menús. Al final, serás capaz de hacer tu primera integración de un elemento en una escena. En el cuarto curso, obtendrás los primeros bocetos de tu personaje. No sin antes aprender a utilizar la herramienta pincel a fondo para crear el tuyo propio. Vamos a enfocar el quinto curso al aprendizaje del trabajo por capas y ver las opciones que nos ofrecen. Harás unas modificaciones a tu personaje para ver por qué Photoshop es tan versátil a la hora de hacer cambios rápido. El sexto curso es uno de los más prácticos. Primero, conocerás los detalles de cómo se trabaja en un estudio de videojuegos, de cara a hacerte profesional del sector. Seguidamente, terminarás tu concept con toda definición, desde la línea, pasando por el color, la textura y la iluminación. Para finalizar, voy a darte unos consejos útiles de cara a presentar tu proyecto o porfolio de manera profesional, proporcionando la mayor cantidad de información posible. Terminarás el curso dándole los toques finales a tu concept, esa pincelada mágica que hará que tu proyecto resalte por encima de otros. Al finalizar, te manejarás con soltura en Photoshop y serás capaz de trabajar el concept art de cualquier proyecto de una manera profesional. Para realizar este curso, no hacen falta conocimientos previos, ya que te enseñaré las técnicas y consejos que se utilizan en el mundo del concept art para la industria del entretenimiento. Solo necesitarás un ordenador con Adobe Photoshop instalado. También es recomendable que trabajes con una tableta gráfica. Sumérgete en el concept art y crea personajes alucinantes con Photoshop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!